A raíz de diferencias entre taxistas de Barranca Bermeja y el municipio de Yondó se propició un encuentro que permitió superar la crisis. Se habla de un convenio entre las partes. Un convenio de cooperación es lo que de pronto estamos acercando entre todas las cooperativas establecidas y gremios de transportadores, en la cual todos llevemos una misma voz, una misma voz a todas estas personas que necesitan el servicio y que se les va a seguir prestando ese servicio de una forma amena y respetando algunas directrices que vamos a sacar de este convenio. Existe ya un resultado claro, preciso y conciso y es que volvemos a la dinámica anterior, no a la exigencia de la planilla de viaje. Además de eso, hemos establecido que los vehículos taxis de Yondó se comprometieron a no ejercer carreras urbanas acá en Barranca Bermeja. Este encuentro fue propiciado por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, en cabeza de su director Alberto Cotes Acosta. Desde la semana pasada citamos esta reunión con las asociaciones de taxistas de Barranca Bermeja y los taxistas de Yondó, a ver si entre ellos podían llegar a una solución concertada. Parece que lo han logrado, nosotros servimos simplemente de garante para que dejen de estar echándose la pelota uno al otro y de estar en situaciones que perjudican a ambos gremios, tanto el de aquí de Barranca como el de allá de Yondó. Con este acuerdo retorna la normalidad en el transporte público entre los dos municipios.